Llega una buena noticia a la ciudad de Popayán logrando la disminución del estrato socioeconómico a 10.733 viviendas en nuestra ciudad gracias a la gestión del alcalde Juan Carlos López Castellón que atendió la solicitud de los payaneses inconformes con la asignación del estrato además bajar el estrato a 10.733 predios ratificar el estrato a 15.431 predios e incrementar a 2.506 predios desde el área de estatificación realizaron visitas continuamente para la revisión y verificación de estratos en zona urbana y rural de Popayán buenas noticias pero Popayán es muy significativa de cerca de 30.000 valoraciones de estrato que se hicieron en el último año nos dio que más o menos algo más de la mitad se mantuvieron en el mismo estrato subieron algo así como 2.500 y más de 10.000 decrecieron ¿por qué? porque se fue más riguroso y exhaustivo en el examen sobre las circunstancias socioeconómicas de las familias y lo que con ese ejercicio queremos es ser más equitativos cuando disminuye el estrato disminuyen también los costos de servicios públicos y de impuestos de manera que esa es una buena noticia para la gente Popayán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!